Vas a pagarte y voy a hacer sufrir como me hiciste daño Tú jugaste conmigo, no me importará, no importará que malo que para ti será el castigo No acostumbro a la misma moneda, no acostumbro yo a la venganza Te daré una clase a tu modo, alumno supera a su maestra, pero ya me cansé Reprobaba todo yo contigo, me portaba bien siempre derecho La mujer cuando el hombre es tranquilo, abusa y agarra otros derechos Pero ya me cansé Te haré sufrir, te haré pagar, te haré llorar, te haré un martillo Ya no serás mi niña, mi vida, mi ángel, mi amor, te echaré al olvido Porque no aguanto más, porque no aguanto más Todos tus caprichos No acostumbro a la misma moneda, no acostumbro yo a la venganza Te daré una clase a tu modo, alumno supera a su maestra, pero ya me cansé Reprobaba todo yo contigo, me portaba bien siempre derecho La mujer cuando el hombre es tranquilo, abusa y agarra otros derechos Pero ya me cansé Te haré sufrir, te haré pagar, te haré llorar, te haré un martillo Ya no serás mi niña, mi vida, mi ángel, mi amor, te echaré al olvido Porque no aguanto más Porque no aguanto más Todos tus caprichos ¡Gracias por ver!